qué onda bandita pues reconocerán el fondo ha salido en uno que otro videíto muy poco realmente anteriormente y habían muñequitos cosillas raras pues resulta que estoy empacando ya me voy de aquí bandita y bueno pues déjenme mostrarles ahí está el área donde hice uno que otro vídeo realmente no hice tantos pero pues aquí de este lado editaba a veces me quedaba a dormir aquí en un colchoncito de este lado pues aquí es donde se hacían los vídeos ya les había contado tenía problemas de salud tengo todavía y por eso iba a dejar de tatuar pues también ya estoy recogiendo como ven aquí estaba la camilla que estaba todo mi material de tatuaje pues ya ya recogí todo y es que puede ser en serio banda realmente no quiero perder mi vista pues necesito ya dejar de tatuar ojo creo que ya lo había mencionado pero lo repito quienes quieran aprender a tatuar tatuar no afecta absolutamente en nada a la salud yo ya tenía broncas desde mucho antes de tatuar y pues por posponerlo bastante tiempo ya ahí están las consecuencias voy a tener algo de tiempo también ya para hacer arte dibujos pinturas que tengo algunos encargos ya los voy a sacar y pues está el proyectito ahí secreto de la bicicleta que le estoy poniendo algo de empeño créanme que se va a poner muy bueno espero pues simplemente apoyo no no voy a pedir donaciones no voy a pedir nada de ese tipo yo me voy a partir el lomo para sacar mis proyectos sólo les pido apoyo banda con que se suscriban con que compartan con que reaccionen ahí no sé me escriban algo con eso ya me están ayudando un chingo banda no saben cuánto apoyo es eso ahí en alguna ocasión en un proyecto de banda que se estaba haciendo que no se logró formar del todo pues ahí hacían los ensayos esta era la sala de espera para las personas que venían acompañar a la banda que se iba a tatuar y bueno pues así está banda ya nos vamos de aquí bueno yo me voy ustedes todavía acompáñenme a este último vídeo y les cuento les cuento cómo inició esto del tatuaje la trayectoria todo comenzó por ahí de un 2017 cuando entre mis sobrinos y yo comenzamos a experimentar con el tatuaje yo ya tenía ganas de tatuar desde la secundaria pero siempre me dio miedo no sé las infecciones un mal trabajo lo que se yo siempre me dio miedo hasta que mi sobrino el bancho comenzó a tomar un curso de tatuaje y dije pues por qué no si ese güey se atrevió que me detiene a mí también pues me apoyó un chingo me enseñó muchas cosas mis primeros inicios de hecho me hizo mi primer tatuaje y entre el en castro el bancho y yo comenzamos a tatuarnos y a aprender a tatuar y bueno banda les quiero presentar mi primer estudio de tatuajes chan 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 aquí lo tienen así es banda esas banquitas incómodas esa mesita toda cuera y la sala de la casa con una pintura ya mohosa y cayéndose por la humedad fue mi primer estudio de tatuajes hay todo incómodo solo compraba el material necesario para sacar una laneta para pasajes e ir a entrevistas pero llegaban y llegaban clientes tuve que comprar poquito a poco más y más material todavía seguía con esa idea de no dedicarme de lleno al tatuaje pero pues mis amigos me presentaban como mira él es mi amigo el tatuador y yo decía no es cierto no soy tatuador solo es un pasatiempo pero pues la clientela llegaba y llegaba los recomendados se hacían más y más y pues tuve que improvisar comenzar a hacer muebles citos comenzar a comprar más material cada vez mejor calidad y sin darme cuenta pues ya estaba oficialmente dedicándome al arte de tatuaje aún en la sala de la casa de la casa de mi hermana hasta que pues salió el primer estudio el estudio castro el cual pues si estuvo chido pero pues fue el primer estudio así que salieron detallitos y bueno estuvo poco tiempo en circulación hasta que se abrió un local cerca de mi casa no dudé en rentarlo y pues comenzó el estudio vago un poquito feito lo mismo apenas estaba empezando pero este creció muy rápido la fama se hizo notoria aquí fue donde gané más prestigio donde comencé a tatuar más y donde prácticamente hice oficio aquí ya me dediqué a hacer crecer y crecer y crecer y crecer el negocio tuve que mejorar aún más mi equipo tecnología la más avanzada por material ya ni sufría tenía material hasta para ventar para desperdiciar tanto que incluso comencé a vender material todo iba bien hasta que recordarán esa pinche noche en que cayó un pinche aguacerazo y se inundó la colonia junto con el local y pues con eso se echó a perder un chingo de material ya saben salubridad no perdonan nada me clausuraron no me dejaron explicar nada y pues todo se fue a la chingada que si renté otro local y traté de volver a levantar todo pero pues salieron un chingo de problemillas y todo se comenzó a ir en picada y bueno banda ahora sí aquí estamos en lo que va a ser el nuevo estudio le falta mucho trabajo hay mucho que hacer aquí mucho que restaurar acabamos de subir los muebles y fue una chinga pero a pesar de que aún no está listo les voy a dar un tour rápido ahí está todo amontonado todos los muebles como ven el techo no está bien puesto ya tiré la mayor parte de lo que era el estuco anterior aquí tengo un desmadre en este cuarto va a quedar el estudio de tatuajes ahí está el vendedor Leng esta va a ser el área donde se van a hacer los tatuajes y aquí al lado les muestro lo que va a ser el área para el dibujo para el arte para las pinturas tengo algunos cuadros que no había podido avanzar porque no tenía el espacio y tenía todo amontonado que este cuadrito les cuento lo perdí hace como me empecé a hacerlo hace como 4 o 5 años no recuerdo y lo perdí pero ya lo volví a encontrar y después de 4 o 5 años ahora sí lo voy a terminar pero bueno ya estábamos aquí así que traté de convertir este departamento en otro estudio un estudio chingón un estudio al nivel del que tenía antes o superior estaba bien decidido y por supuesto que trabajé duro para mejorarlo pero pues salieron problemillas me costó mucho trabajo salir adelante después de la inundación y después de ella a pesar de que iba bastante bien a un excelente ritmo comenzaron los problemas de salud como ya lo he repetido anteriormente tatuar no representa absolutamente ningún solo riesgo para la salud yo ya traía problemas de salud desde muchísimo antes de tatuar con la diabólica así es banda pues fue fue la herencia que me dejó mi jefecito que en paz descanse y que dios lo tenga en su santa gloria y que mi plantecutli lo tiene ahí consentido chingándose un pulquito en el mi clan seguramente antes de subir este vídeo el último tatuaje que hice pues tuve problemas aproximadamente por las 11 11 y media de la mañana comencé a ver todo oscuro todo nublado comencé a ver como si casi a medio día ya comenzara a oscurecer y fuera casi media noche si me espanté dejé ese tatuaje incompleto de hecho no fue el primero días anteriores comencé a dejar tatuajes incompletos porque la vista ya dolía ya me chillaban los ojos ya no enfocaba bien las líneas ya veía doble línea pero este último tatuaje fue el peor prácticamente sentí que estaba perdiendo la vista cancelé el tatuaje y pues chequé preliminarmente a un médico de cabecera me dio la mala noticia de que ya debo dejar de tatuar de hecho esa noticia me la dieron hace más de un año pero ya saben típico pinche mexicano que dice no pasa nada si puedo todo lo dejo al último y ya que estemos viendo en las pinches consecuencias fue bueno mientras duró fui uno de los mejores tatuadores de todo Ixtapaluca viajé tatué a gente no sólo de mi país algunos de mis tatuajes se fueron de forma internacional por allá andarán presumiendo mis tatuajes en California, en Canadá, en Argentina, en la India, en Colombia quiero aclarar que yo nunca he salido a esos países pero pues si llegaron aquí algunos extranjeros a mi querido bonito país y pues tuve la dicha de tatuarlos claro sin menospreciar a mi raza a mis paisanos que que neta que me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los trabajos y bien agradecido por haber confiado en mí trabajos tan importantes hice lo mejor que pude pero por desgracia hasta aquí llega el sueño de ser uno de los mejores tatuadores del mundo bandita fui uno de los mejores de mi pueblo y sé que chingándole un poquitito más pude haber sido el rey del mundo pero bueno ni pedo es lo que me tocó banda no hay bronca aún hay otros proyectos chingones los cuales ya aprendí por las malas la lección y aprendí que si no me parto la madre en este momento para conseguirlos va a llegar un momento en el futuro en el que va a ser demasiado tarde mientras ustedes sigan apoyando mi canal mis proyectos yo voy a seguir trabajando para ofrecerles la mejor calidad en contenido así que aquí hago una pequeña pausita banda para recordarles y pedirles principalmente que sigan apoyando que se suscriban que compartan mi contenido para ustedes es nada apenas unos segundos y un par de clics de esfuerzo pero para mí neta que es un chingo de ayuda como no tienen idea banda por favor apoyémonos mutuamente es todo lo que pido ya lo hicieron ya me siguen sale pues entonces continuemos con el vídeo bueno bandita pues ahora sí oficialmente este proyecto de tatuaje llega a su fin las personas sí ahí todavía me quedan por ahí una que otra personita quienes les debo algún retoque una siguiente sesión dejamos por ahí algún tatuaje incompleto hay citas que se pospusieron son contaditas las personas a quienes me faltan por terminar por dejarlas al 100 pero sin contarlas a ellas oficialmente hasta aquí llegamos con el tema de los tatuajes les recuerdo no porque yo quiera sino por cuestiones de salud pero aguantenme todavía no vamos precisamente a dejar al 100 esto a futuro dependiendo pues como avance dependiendo los médicos como me den permiso como vaya sabiendo mejoras en cuanto a mi salud visual puede ser que a futuro si hagamos algunas dinámicas para por ahí no sé desde hacer una tanda de tatuajes un lote de tatuajes no sé decir un día o un fin de semana o una semana o un mes todos los tatuajes que pueda hacer puede que lo estemos anunciando muy de vez en cuando puede ser que de vez en cuando hagamos algunas dinámicas para regalar o rifar ya sean tatuajes o incluso dibujos porque pues también este canal pues va referente a arte viajes y pues tatuajes ya se da muy de vez en cuando y pues no sé no se me ocurre tantas cosas pero conforme vayamos avanzando bandita conforme vayamos logrando más valga me logros desbloqueando más escalones pues vamos a hacer a seguir haciendo dinámicas de este tipo bandita ustedes me han apoyado un chingo y pues yo les voy a seguir agradeciendo de una u otra forma han visto he mejorado porque ustedes me lo pidieron la calidad del audio del vídeo el procesamiento la renderización la computadora he echado le echado muchas ganas youtube no me paga facebook tampoco todo sale de mi bolsa pero todo ha sido por y para ustedes banda por el apoyo que me han dado pues mientras ustedes sigan apoyándome yo les voy a seguir dando material de la mejor calidad posible bandita y bueno bandita pues muchas gracias gracias por acompañarme en este último vídeo del proyecto de tatuajes pasando por irrabajo y estudio castro todo lo que fue mi historial de tatuajes también muchas gracias allá en mallarta quienes me recibieron crazy locos también parte de la historia y bueno bandita un pinche gustazo haber trabajado en sus pieles haberme permitido crear obras de arte rayarlos muchas gracias por haber confiado en mi bandita muchas gracias por haberme permitido plasmarle plasmarles desde no sé pequeños gustitos adornos bonitos hay que que se veían coquetones hasta cosas demasiado importantes como mandas por ejemplo quienes llegaron a hacerle promesas a algún santo de su devoción ahí está promesas que llegaron a hacerle a personas a seres queridos diseños para inmortalizar conmemorar para honrar la memoria de otros seres queridos juramentos promesas mandas de todo de todo un poquito hubo aquí gracias banda por confiar en mi gracias por permitirme plasmar esas bonitas obras de arte y ahora sí bandita pues 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 saludcita por un fin un ciclo terminado en cuestión de tatuajes pero saludcita también por muchos nuevos comienzos en cuanto a proyectos chingones y principalmente por y para ustedes bandita saludcita mientras me sigan apoyando yo sigo creando material chingón esperando que sea de utilidad para ustedes bien agradecido que estoy con todos ustedes bandita saludcita y nos vemos en el próximo videito chau 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 Gracias.